La baby ya no quiere andar sola, ahora quiere que lo abese Se puso rey pa' mover la cola, dar casquillo y buscarse un nuevo flete Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tienes una noche a Medellín y te pago el jean Papi dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tienes una noche a Medellín, que yo soy tu jean Te voy a hacerte completa, estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta Y me puse la palenciaga, mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada, no está operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar billete, saca su juguete, todos ya saben que le metes Tú sabes no ando a garete, encima mío te quito el brazalete Tomando agua a diente, perreíto en el hierro caliente Baby, qué rico se siente, bailando con toda mi gente Yo no lo perreo, en barrio Colombia, mi perro soltero, ninguno con novia Las baby piden una noche, con las canternos, con los puentos Golpea de los perreos, arriba en el hierro, mano arriba las mujeres solteras La rapera, la reggaetonera, las que vinieron a explotar la cartera Mami dime si te gusta Medellín, las motos, los carros, el perreo, el bling bling El nene, el gato y carotín, que bichosa pa' mí Papi dime si tú estás pa' mí, como yo estoy, pues estás pa' ti Te llevo una noche a Medellín, que yo soy tu y el bebito mío dice que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara así, nadie me conoce Toma y tose, en el cuello frozen, cuando me vuelco el día todo me reconoce La verdadera allí, que tú vas a jockearte, yo te lo advertí Las otras son o no, a mí me dice que sí, sí Tomaste una botellita por mí, el barrio es tuyo, llámelo, baby Pumateo, ella teo, en el redes, esto es teteo JPR en el jangueo, y en Colombia esto es perreo Las pelitas como liao, tienen el propio meneo Y es que dijo que fran, tú dónde estás, que no la veo Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy, pues esto pa' ti Te llevo una noche a Medellín, y te pago en ti Papi dime si tú estás pa' mí, como yo estoy, pues estás pa' ti Te llevo una noche a Medellín, que yo soy tu, yey Ey, ey, M.J., hay más que la zona Dímelo, baby Papi, dime si te llevo pa' Medellín, que chingas son Chris M.J., Karanji, la bichota Dayan Castro, ey, saca, 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 saca Es el cantante del metro, desde Medellín, pa'l mundo Tal vez se va La baby ya no quiere andar sola, ahora quiere que lo besé Se puso rey pa' mover la cola, dar casquillo y buscar su nuevo flete Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy, pues esto pa' ti Te llevo una noche a Medellín, y te pago en ti Papi dime si tú estás pa' mí, como yo estoy, pues estás pa' ti Te llevo una noche a Medellín, que yo soy tu, yey Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la palenciaga Mami, no te haga, vente pa' acá, tú eres brava Me gusta porque eres malvada No estás operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar billete Saca su juguete, todos ya saben qué le metes Tú sabes, mando a garete Encima mío, te quito el brazalete Saca su juguete Tomando agua de diente Perreíto en el guero caliente Baby, qué rico se siente Bailando con toda mi gente Yo no lo perreo En barrio Colombia Mi perro soltero Ninguno con novia Las baby piden una noche Con los cantos No con los puentos Golpea en los perreos Arriba en el sierra Mano arriba las mujeres solteras La rapera, la reggaetonera Las que vinieron a explotar la cartera Mami, dime si te gusta Medellín Las motos, los carros, el perreo, el bling bling El nene, el cacho y caro el jean El simbaso Qué bichota pa' mí Papi, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy, pues estás pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tuyín El bebito mío dice que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara si nadie me conoce Maitose, en el cuello frozen Cuando me vuelco el culo ya todo me reconoce La verdadera allí Que tú vas a juzgarte, yo te lo advertí A las otras son uno A mí me dice que sí, sí Tú maté una botellita por mí El baile es tuyo, llámelo, baby Jumateo, bellateo, en el redes Esto es teteo, JPR en el jangueo Y en Colombia estoy perreo Las bebitas como yo Tienen el propio manejo Y es que dijo que fueron tú Dónde estás que no la veo Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy, pues estás pa' ti Tienes una noche a Medellín Y te pago el jean Papi, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy, pues estás pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tuyín Oye, ay, ay, M.J. Hay más que suena Dímelo, baby Papi, te invité yo pa' Medallo Que chimba sos Chris M.J. Karol G, la bichota Dayan Castro Ay, saca, 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 saca Es el cantante del gato Desde Medallo pa'l mundo Dayan Castro Dayan Castro La bichota Ahora quiere que lo abc Se puso rey Vamos a ver la cola Dar casquillo Y buscarle un nuevo flete Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy, pues Es todo pa' aquí Tengo una rusa en Medellín Papi dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesta pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu jean Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta A ver La radio aprieta Y me puse la palencia Mami no te haga Vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada No está operada Y así me está la mirada Y me ayuda a contar billete Saca su juguete Todos ya saben que le metes Tú sabes no ando a garete Encima mío te quito el brazalete Tú estás casado Tomando agua al diete Perreíto en... Yeah Baila Mi amor Dímelo Yeah baby I'm the one you love You care for me Let's dance Hey, hey Hey, hey Nelguero caliente Baby Qué rico se siente Bailando con toda mi gente Yo no lo perreo En barrio Colombia Mi perro soltero Ninguno con novia Las baby Piden una noche Con las canter No con los pantoses Volpe a los perreos Arriba en el tierra Mano arriba Las mujeres solteras Las raperas Las reggaetoneras Las que vinieron A flotar la cartera Mami Dime Si te gusta Medellín Las motos Los carros Perreo El bling bling El nene El gueto Y caro El zinc El zinc Bazo Qué bichota pa' mí Papi Dime Si tú estás pa' mí Como yo estoy Pues estás pa' ti Te llevo una noche A Medellín Que yo soy tu Y el bebito mío Dice que quiere salir De rosa Yo me pongo la máscara Si nadie me conoce Maitose En el cuello Frozen Cuando me vuelco Lo ya todo Me reconoce La verdadera G Que tú vas a juckearte Yo te lo advertí Las otras son o no Amo y me dice que sí Sí Tú mostré una botellita Por mí El barrio Esto es tuyo Llámelo Baby Jumeteo Bellateo En el redes Esto es teteo JPR en el jangueo Y en Colombia Esto es perreo Las bebitas como yo Tienen el propio meneo ¿Por qué? ¿Qué dijo que broma tú ¿Dónde está? Que no la veo Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tiene una noche a Medellín Y te pago el jean Papi dime si tú estás pa' mí Pala Saca sigo Saca sigo Saca, sigo Saca sigo Saca Saca que Saca 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 Se puso rey, pa' mover la cola Dar caquillo y buscarse un nuevo flete Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tienes una noche a Medellín Y te pago en jean Papi dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesta pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu jean Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puso la palenciaga Mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada No está operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar billete Saca su juguete, todos ya saben que le metes Tú sabes andando al garete Encima mío te quito el brazalete Saca su juguete, tomando agua a diente Perreíto en el guero caliente Baby qué rico se siente Bailando con toda mi gente Yo lo perreo en barrio Colombia Mi perro soltero, ninguno con novia Las baby piden una noche Con las gantanas, no con los pantones Volpea los perreos, arriba en el chera Mano arriba, la mujer es soltera La rapera, la reggaetonera Las que vinieron a flotar la cartera Papi dime si te gusta Medellín Las motos, los carros, el perreo, el bling bling El nene, el gancho y carolzin El simbastó Ponte bichosa pa' mí Papi dime si tú estás pa' mí Como yo estoy, pues estás pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu y el bebito mío dice Que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara si nadie me conoce Maitose, en el cuello frozen Cuando me vuelco el culo ya todo me reconoce La verdadera allí Que tú vas a juzgarte, yo te lo advertí A las otras son o no, a mí me dice que sí, sí Tú maté una botellita por mí El barrio te tuyo, llámelo, baby Jumateo, bellaqueo, en el redes, esto es teteo JPR en el jangueo, y en Colombia esto es perreo Las bebitas como yo, tienen el propio meneo Es que digo que front 2, ¿dónde estás? Que no la veo Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy, pues esto pa' ti Te llevo una noche a Medellín Y te pago el jean Papi, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy, pues esto pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu y el bebito Ey, ey, Nama J Al más que suena Dímelo, baby Papi Dime si te llevo pa' Medallos Que chimba sos Cris M. J Karangin, la bichota Dayan Castro Ey, saca, 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 saca Es el cantante del gato Desde Medallos pa'l mundo Dale, sepa Peace La baby ya no quiere andar sola Ahora quiere que lo abese Se puso rey Pa' mover la cola Dar caquillo Y buscarse un nuevo flete Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy, pues esto pa' ti Te llevo una noche a Medellín Y te pago el jean Papi, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy, pues esto pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu jean Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie va a perder